Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. Y bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 18 minutos, estamos completamente en vivo a través del 1040 Amplitud Modulada, gracias a las personas que se ponen en contacto con nosotros, tengo un WhatsApp de 4305 que me pregunta el contacto para el evento. Bueno, ahorita te contestamos por WhatsApp con muchísimo gusto, ahora lo compartimos contigo. ¿Cómo lo anunciamos? Pues ya está con nosotros nuestro amigo, el estilista profesional y además diseñador de imagen, me atrevo a decir, Emilio Mercado. Gracias, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, ¿cómo están todos? Un fuerte abrazo. Ya te extrañábamos, Emilio. Gracias, igualmente. Y estamos por acá nuevamente para compartir. Ay, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema que creo que vamos a tocar, yo creo que no hay nadie que pueda ser indiferente, porque todos queremos vernos bien. Yo nunca he conocido una persona que diga, ay, me veo feo, qué bien, o me veo mal, súper bien. No, yo creo que ya viene ese chip instalado en nosotros, ¿no? Sí, claro, yo creo que la vanidad, todo el mundo la tenemos desarrollada a diferentes grados, ¿no? Pero no está padre voltear a verte y decir, qué mal me veo hoy, qué padre, vámonos. No. Aumenté un kilo, Jess, bueno, a menos que te falten, ¿no? Sí, si te faltan no hay problema, pero si te sobran no está padre. No, no está padre. Y el color de cabello y el corte, bueno, pues son básicos, ¿no? Tu carta de presentación. Exacto, el marco de tu rostro. Sí, y cómo nosotros a través de, pues ya hemos hablado de cómo ha pasado el tiempo, vamos diseñando nuestra, a lo que creemos, ¿no? Que es la moda antes, ¿no? En los ochentas, bueno, todos, melenas alborotadas, el famoso fleco cardado, después, bueno, fuimos al extremo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la década cero, los planchados así de bababa partido en medio, pero la moda de hoy me encanta, ¿qué es equilibrio? ¿Qué es lo que a ti te va? ¿Qué es lo que te favorece? Pero, ¿cómo entramos nosotros a conocer qué es lo que mejor nos va, Emile? Antes que nada, creo que tenemos que identificar muy bien cuál es el estilo de vida y cuáles son las necesidades que tenemos y cuánto es el tiempo que tenemos para arreglarnos. Entonces, de ahí deriva todo para conseguir y lograr un look que esté ad hoc a tu persona y que sea fácil de que lo mantengas, porque nada sirve que vayas al estudio, al salón de belleza, te hagan un súper corte y no lo sepas mantener o ni siquiera lo sepas peinar. Pues aquí lo importante es dar la asesoría real y profesional para que el día a día, aunque no salgas diario del salón, parezca que así fue. Qué importante lo que me estás diciendo, cuando haces un corte, cuando creas la imagen de alguien, porque creo que va más allá de un corte. Sí, es crear la imagen. Es crear esa imagen. Qué importante es conocer los hábitos, a lo mejor la profesión, ¿no? Porque si no, imagínate, si no tienes tiempo en la mañana, el tiempo del mundo, esas dos horas a lo mejor, o esa hora y media, ya si eres muy rápida o tienes mucha práctica, pues entonces de nada te sirve tener un súper corte si no te lo sabes peinar. Exactamente, o si no te facilita un poco el arreglo personal, que es lo que realmente todo ser humano necesitamos cuando hacemos un cambio de imagen que nos facilite el arreglo. Si tardabas dos horas haciéndolo en tu casa, bueno, bien asesorada por un profesional, puedes hacerlo incluso en 30 minutos y vas a salir perfecta. O sea, a lo mejor no planchada o rizada totalmente de pedacito y pedacito por cada capa de cabello, pero sí puedes lograr a lo mejor un look que sea más ejecutivo, más formal, más informal en 20, 30 minutos. Ay, me suena maravilloso. Es maravilloso. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil, necesitas acercarte con un profesional que te diga el paso a paso, que te dé esos tips, esos trucos profesionales que tú puedas hacerlos en casa. Entonces, también a veces, ahorita estamos en el momento de compartir todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido. Entonces, hoy en día es más fácil que compartas un truco profesional a alguien de casa para que lo puedan hacer al día a día. Claro, y ¿sabes qué? Ustedes saben, cuestiones de cabello que nosotros no, más allá del color, ustedes se meten a la textura, a lo que hay dentro de nuestro cabello, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué pasa si corto de esta manera o qué pasa si corto de esta otra? ¿Si quiero dar volumen o si quiero quitar? O sea, ustedes hacen un equilibrio en nuestro rostro, ¿no? Exactamente, hacemos un visajismo total para verificar cuáles son los rasgos a realzar o cuáles son los rasgos a ocultarlos, a difuminarlos un poco para que logres una textura mejor en el cabello. Y sí es importante, o sea, no es solamente voy por un corte, no es como ir al súper a comprar un corte, o sea, de esa manera no funciona, es como personal, es cuando vas a arreglarte los dientes. Es así de personal porque aparte es lo externo, es lo que se ve, los dientes, si no abres la boca no pasa nada, pero no puedes no abrir la cabeza para que no se te vea, o cerrar la cabeza para que no se te vea el cabello, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un tanto difícil, así va a sonar como cuando de niño te decían, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Pero si tuvieras que elegir entre maquillaje y cabello, ¿a qué le darías prioridad? Suponiendo que trabajas en una oficina de lunes a viernes. Definitivamente al maquillaje, porque el cabello puedes decirte, como habíamos dicho en programas anteriores, una cola de caballo bien hecha y te vas a ver fabulosa, entonces en eso vas a emplear tres minutos. Y si tienes diez, bueno, los otros siete minutos para la cara, porque es importante, casi todo el mundo te voltea, cuando habla contigo, voltea a verte la cara. Obviamente es el cabello también, pero creo que definitivamente en una mujer la cara. Fíjate que importante entonces tener este aspecto, hasta administración del tiempo, ¿no? Yo creo que alguien que sale encantadora de su casa tiene un perfecto dominio del tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy en día que se ha hecho todo mucho más práctico, entonces hay herramientas a la mano, hay productos a la mano que pueden ayudarte a simplificar el día a día. ¿Qué errores podemos cometer, por ejemplo, con los tintes, con el color del cabello más allá de cuál te va? Por ejemplo, me refiero a cuando ya fuiste, no sé, con alguien que tal vez ni conocías o te recomendaron porque cobraba barato y entonces te maltrató el cabello. O cómo sacar un decolorado. Es decir, ¿ese tipo de errores comunes cuáles son? Los comunes son, obviamente, el sobreprocesamiento en el cabello que implica una mala aplicación de color, una mala aplicación de una decoloración. Entonces, eso es lo principal o que no queda el tono deseado. Eso es siempre. Es que yo fui y quería este color, pero me dejaron este. Entonces, es por lo mismo, porque no hubo un diagnóstico propio, no hubo un seguimiento ni una técnica bien realizada y es por eso que tenemos ese tipo de errores. ¿Se recomienda, por ejemplo, el día del tinte que haya corte? ¿O sea, es lo más adecuado? Es lo más adecuado, sí, lo más adecuado para hacer calentamiento de puntas o bien retirar el exceso de daño que exista en las puntas del cabello. Claro, yo siempre lo recomiendo. Te haces un color de cabello, hay que hacer un corte para que el cabello esté en mejor estado. ¿Cuáles son las tendencias de hoy? Ya hemos hablado de como colores que llegaron para quedarse, pero ¿cuál es la tendencia más fuerte que viene para este cierre de año? La tendencia que viene para este cierre de año definitivamente siguen siendo los colores brunettes, que siguen siendo fuertes, los colores cálidos, tanto, perdón, tanto cálidos como fríos, los colores rubios. Estamos en una época donde todo se usa, o sea, todo lo que te quede. Aquí lo importante es lo que se usa, lo que realmente es tendencia, que sea un cabello sano, del color que quieras, del largo que quieras, pero que el cabello esté saludable. Ahorita está fuertísimo todo, si te fijas donde quiera vas y esto es orgánico, esto es saludable, esto es libre de gluten, esto es libre de todo. Entonces, igualmente en el cabello. Ahorita todo el mundo me pregunta, Emilio, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es un cabello sano, como tú lo quieras, largo, mediano, corto, rapado, azul, negro. Claro, se vale todo, ¿no? Se vale todo y es padrísimo porque antes, si recuerdas en la época de los noventas, eran los colores rojos, eran los colores de fantasía, chillantes, vibrantes, entonces hoy en día regresan los colores vibrantes, los colores uniformes, los colores sólidos. Hoy van a empezar a ver cosas y tendencias en cabellos preciosas que teníamos algunos años atrás, entonces ya estamos dejando un poco lo desgastado del cabello por poner colores que sean más sólidos, colores que hablen más, que sean mucho más vibrantes. Pero fíjate, Emilio, hablas de un cabello sano y a lo mejor venimos de, bueno, quiero pensar en alguien que esté entre los 45 y 50, bueno, ya le tocó la moda del cardao de los 80, ya pasó lo de los 90, no, las mil y un liguitas, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Los procesos del año 2000, en fin, entonces muy difícilmente tendrá el cabello sano porque ya lo tiene súper procesado, entonces, mira, no me queda mucho tiempo, me queda un minuto casi para ir al corte, pero ¿cómo podemos reconciliarnos con nuestro cabello? Cuando ya lo hemos metido a todo eso y que la verdad es que el cabello también tiene sus efectos por la edad, ¿eso es una realidad? Sí, claro, claro, es una realidad, la edad está hablando con todo y sobre todo la piel y el cabello, entonces necesitamos cuidarlo, así como nos ponemos crema adecuada en la cara, contorno de ojos, para labios, para día, para noche, igual en el cabello, digo, no tanto productos al cabello, pero necesitas de pérdida dos. Claro, y darle este seguimiento para poder. Y darle un seguimiento para poder ver resultados rápidos. Pues bueno, nos vamos a quedar con esto, pero al regreso vamos a retomar esta parte de cómo darle esa, pues como dice un producto, por cierto, que me recomendó Emilio, esa resurrección al cabello. Vamos a hablar de eso, al regreso, si tienes preguntas, bienvenidas, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, 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 uno, cero, diecinueve, cero, siete, doce, te estamos esperando con tus comentarios, y bueno, no te olvides que el próximo catorce de octubre tenemos nuestro evento Mujer Gourmet, vamos a hablar sobre el mundo de los vinos, qué sabes sobre los vinos, hacer una buena cata de vino, bueno, te da, es entrar a otro mundo completamente, otra explosión de sabores, y bueno, vamos a tener precisamente una cata de vino dentro de este de este evento, vamos a tener al chef Alejandro Espinosa, que es conductor de zona Gourmet de nuestra estación hermana zona tres, así que no te lo puedes perder, te esperamos Expo Guadalajara de nueve a cinco de la tarde, la entrada es libre, pausa comercial y volvemos. Expo Guadalajara de nueve a cinco de la tarde, la entrada es libre, pausa comercial y volvemos. Estamos de regreso, son las tres de la tarde con treinta y tres minutos, estás escuchando tu programa Club Trendy en Radio Mujer, hoy platicando con Emilio Mercado, que nos está llevando de la mano para darnos una socería sobre corte y color de cabello como parte de tu imagen, también te invitamos para que hagas tus preguntas a través de las vías que ya conoces, treinta y uno veintidós, once noventa, o treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Emilio, antes de la de la pausa, bueno, hablamos así a grandes rasgos de cómo tener este cabello sano, que es la tendencia, pero si pudiéramos profundizar un poquito, ¿qué hábitos hacen que nuestro cabello sea sano? Los hábitos y lo principal es cómo lavas tu cabello, volvemos a lo mismo, el cuidado que le das a tu cabello, como se le da a la ropa fina, es exactamente el mismo, entonces lo más importante es cómo lo lavas y cómo lo tratas cuando el cabello está mojado. Eso es muy importante, ¿verdad Emilio? Muy importante porque el cabello cuando está mojado es cuando más susceptible está a quebrarse, porque tiene agua, entonces el agua le da peso y si está muy poroso, entra demasiada agua, se estira mucho el cabello, se hace como liga y se troza. Y queda fatal. Y queda fatal, sí. Porque después en el frizz son los primeros que... Son los primeros que salen, los que se trozan, los que se adelgazan, los que están resecos, sobre todo, todos los cabellos tienen frizz, ¿por qué? Porque todos están deshidratados. Y tengo aquí, gracias Terminación 0032, muchas gracias por tus comentarios y dice que si pudieras aconsejarla sobre qué tipo de corte y color le queda mejor y aquí nos está mandando una fotografía de su rostro, no sé si alcanzas a verla. Sí, 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 sí la alcanzo a apreciar. Y bueno, primero qué hojazos, ¿no? Qué hojazos, hojazos tapatíos, pero sea tapatía. ¿Qué nos puedes decir, Emilio? Sí, bueno, viendo la imagen que tengo aquí, tiene el cabello hacia atrás, entonces no logro ver mucho, pero lo que sí logro ver es mucho frisa en la parte del frente y algo de pérdida de cabello, entonces necesitaría primero checar cuero cabelludo para verificar que todo está en orden y no tenga una pérdida considerable de cabello, entonces creo que eso sería lo ideal. Y con esto ya nos estás diciendo que tenga cuidado con el proceso que se haga porque el cabello no se ve en las mejores condiciones, no está saludable el cuero cabelludo porque veo que por ahí hay alguna muy poca carencia de cabello sobre todo en la parte frontal. Claro, y hablamos de la edad del cabello también. Sí, sí, el cabello envejece igual que nosotros, o sea, la edad que tenga tu cabello determina el tiempo que llevas de vida saludable o no saludable porque también se representa, pero es por eso que cuando las personas se enferman el cabello también enferma, si me explicó, enferma, tomas antibióticos, tomas cosas y como eliminas las toxinas por la cabeza, por el cuero cabelludo, entonces intoxicas el cuero cabelludo, enfermas tu cuero cabelludo y por lo tanto tienes tratamiento solamente para tu organismo, pero no tienes tratamiento para tu piel cabelluda. Oye, me recordaste esta etapa que casi siempre es en la lactancia, me imagino que habrá etapas donde se te viene, pero por puños el cabello, es una cosa impresionante que creo que siempre cuando eres primeriza te llegas a asustar, porque si nadie te contó que pudiera pasarte después de los tres meses de que tuviste tu bebé, te pasa esto, te quieres infartar, que dices, ¿qué me está pasando? Sí, claro. ¿Cómo es importante la parte del cabello? ¿Cómo nuestra salud habla, no? Exacto, habla considerablemente. Platicaba yo con doctores, amigos míos, precisamente la mala información que se tiene, por ejemplo, en una persona, en una mujer, siempre el daño es hormonal, ¿no? Entonces las hormonas te afectan el cabello y te afectan la piel, pero nunca hay un protocolo, nunca ha habido un protocolo ni un seguimiento para cuidar ese cuero cabelludo. Entonces yo digo, ustedes son muy buenos, pero no se preocupan por cuidar el cuero cabelludo. Y la mayoría de mujeres siempre tienen secuelas después de un parto, después de una lactancia o después de cualquier tratamiento químico sometido por la enfermedad X, no digo cuáles, que son las más fuertes hoy en día, entonces no hay un protocolo para dar un testimonio oficial de qué es lo que le está pasando a tu cuero cabelludo y de qué manera lo tienes que tratar, y no nomás a él, sino también a tu cabello, porque cuando un cabello es corto no pasa nada, pero cuando está largo sí pasa. Y además que nos afecta también emocionalmente, fíjate cómo es un círculo, porque a nadie le gusta que a su preciado cabello de repente le pasen cosas. Exacto, yo creo que el atentar contra el cabello de una mujer es como si te estuvieran cortando una mano o una pierna. Ah, no, claro. Incluso para el hombre, nada más que en el hombre cae primero la resignación de decir, bueno, me voy a quedar pelón, pero en una chica me voy a quedar con poco cabello y me voy, no. O me voy a poner una peluca, no importa, no, eso no sucede, entonces es importante el cuidado. Dice Monserrat Cruz, tengo el cabello un poco más arriba del hombro y chino, ¿me recomiendas cortármelo recto o en capas? Tengo 48 años, mido 1.54 y soy delgada. Definitivamente el cabello rizado es para que lo capies, entre más recto lo traigas y a la altura que me dices, más cuadrado puede verse el cabello y pues no puede favorecer. No hay nada cuadrado que tú digas, quiero ponerme algo cuadrado para verme fabulosa, ¿no? Ah, sí, no, no sé cómo caricatura, no sé, me vino a la mente tanto eso. Dice 0032, gracias, nos contesta que sí, que se le cae mucho el cabello, ¿qué le puedes recomendar? Dice que tiene 31 años y no ha tenido hijos. Ok, te recomiendo que vayas, que nos visites en el estudio para hacerte un diagnóstico, tengo un sistema hermoso que es el diagnóstico por microcámara, es fabuloso hacer ese diagnóstico y se hace un detox capilar a la vez. Y eso nos ayuda mucho a controlar, a controlar esto. Y bueno, puedo prescribirte algo que sea específico para el uso de tu cabello. Recuerden chicos, yo soy el doctor de su cabello, yo puedo darles un seguimiento, puedo darles un tratamiento efectivo 100% para que retengan ese cabello que tienen, saque un poco más y se reestructura totalmente el cabello. La verdad es que bien vale la pena dedicarle este tiempo a nuestro cuidado personal. Fíjate, ayer hablábamos de la limpieza facial, ¿no? Estuvo con nosotros una cosmetóloga y hablábamos de que, bueno, pues el rostro, pues es tu carta de presentación, pero también un rostro acompañado de un adecuado color, te habla hasta de vitalidad, ¿no? Claro, claro, pero eso es cuando te pintas el cabello a las personas, cuando un color te queda, te dicen inmediatamente, ¿qué te hiciste? Te ves diferente, oye, te ves muy bien, ¿qué tienes? Pues el color de cabello te quedó fabuloso, ¿sabes? Entonces, y cuando no es, se quedan callados, o te preguntan, ¿qué te hiciste? Pero porque no te ves bien. ¿Cómo usan la psicología? ¿Inversa? Sí, es inversa. ¿Cómo es su sentimiento? Totalmente. Acá tengo un mensaje de 1901, dice que es contador público, que está utilizando un, bueno, aquí me dice una marca que no puedo decir al aire. Que no podemos decir. Pero dice para cubrir sus canas, soy morena clara, ¿y qué le recomiendas como para delinear sus ojos? Necesitas dar profundidad a tus ojos, definitivamente necesitas tomar un curso de automaquillaje para que te enseñen a sacarle favor a esos ojos tan grandes que tienes. Hay que hacerlos un poco profundo solamente y darte técnicas específicas para que lo puedas hacer día a día. Esto de aprender a maquillarnos es muy importante, porque si bien cuando vamos a un evento, pues obviamente dejémoslo a los expertos, pero en el cuidado diario, pues sí, es muy importante que sepamos como esos, como esos trucos, ¿no? Sí. Como si fuera un atajo. Sí, miren, algo que tienen a favor las chicas es de que por default tienen habilidades y tienen esa gran habilidad que es maquillarse, aunque no sepan, aunque hay personas que dicen, yo nunca he tomado un curso, pero sin embargo saben ponerse rímel en las pestañas, delinearse y rellenarse la boca sin verse. Entonces, estas son habilidades. Entonces, estas habilidades que ya son natas, si las afianzas un poco con técnicas profesionales otorgadas por nosotros, pues imagínate lo que puedes lograr. Sin duda. Y ¿sabes qué? También no quiero olvidarme de nuestro grupo de radioescuchas Caballeros. Exacto. ¿No? Por ejemplo, yo he visto la, esta, esta corriente de que se te vean un poquito las canas, que no me parece, no me parece mal, ¿no? Pero hay gente que no le gusta. Sí. Y bueno, también en eso, este, voy de la mano. Pero, por ejemplo, los caballeros, ¿qué tendencia viene para ellos para este fin de año? La tendencia en el caballero es también increíble porque ahora los que tenemos canas, hacemos que se realcen más, o sea, quitándole lo amarillo a la cana. Entonces, la tendencia para el cabello en los hombres es también natural, pero sano. ¿Me explico? Puedes hacerte algunos efectos de color para afianzar un poquito el tono, o bien puedes hacerte efectos de color para disminuir la blancura del cabello. No un tinte tal cual, así que me lo puse negro, oscurísimo y tengo el cabello blanco. Claro. Eso nunca se ha visto muy bien porque no dura, aparte, uno de hombre no te duran los colores de cabello. Entonces, yo los invito a que si lo van a hacer, lo hagan de una manera más sutil para que no se vean tan burdos y no se sientan ellos tan incómodos también. Dice, terminación 1727, buenas tardes, gracias por tan padre programa, muchas gracias. Gracias. Dice, mi cabello lo tiño y voy diario a nadar, ¿qué cuidados debo tener? Definitivamente debes de cambiar tu deporte, querida, porque no puedes nadar todos los días en un agua que está tratada químicamente de sobremanera y traer un proceso químico en el cabello que requiere las menores lavadas posibles. Entonces, estás desgastando más rápido el color. Sí. Terminación 9000, dice, buenas tardes, extraordinario programa, muchas gracias. Dice, tengo 50 años, peso 71 y mido 1.70. Me quiero ver guapa para este evento de 14 de octubre. ¿Qué me recomienda? Pues yo creo que ya te has de ver muy guapa, porque como te describiste, estás en peso y estás, me imagino que fabulosa. Entonces, pues hay que realzar nada más la belleza y traer un cabello saludable. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, Emilio Mercado nos dará sus datos para que lo puedas contactar. Y, bueno, te recuerdo, aprovechando que estamos hablando de esto, será el próximo 14 de octubre de 9 a 5 de la tarde. Pausa comercial y volvemos. Esto es Club Trending. Club Trending, una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Son las 3 de la tarde con 48 minutos. Ya estamos de regreso en el Club Trending. En el último bloque, qué barbaridad. Bueno, aquí tengo, bueno, le voy a dar prisa a esta llamada. Soy caballero. Nos llega este WhatsApp. Muchas gracias. Y dice que, ¿qué le recomiendas para disfrazar las canas o combinarlas? Definitivamente hay algo que podemos hacer, es matizar canas para lograr unos acabados mucho más sutiles y más brillantes. Entonces, te invito a que hagas una llamada a nuestro estudio para que te atienda la persona encargada para caballeros, que es muy bueno. Entonces, puedes mejorar mucho. Se pueden hacer muchas cosas en las canas, en los caballeros. Así que, bueno, que están al pendiente los hombres y están preocupados por la apariencia física, ¿no? Sí, la verdad es que a todas las chicas nos gusta que el caballero que está a nuestro lado se vea guapetón siempre. Y huela bien también. Así que limpieza es básica. No, eso ni qué decir. Emilio, ¿en dónde la gente puede contactarte? ¿Qué puedes saber? Sí, gracias. Pues el contacto es prácticamente de teléfono. Pueden asistir al estudio. Quiero invitarlos rápidamente. Este fin de semana, viernes y sábado, tendremos un open house, que es puertas abiertas para todos, donde vamos a dar asesorías y capacitación de cómo utilizar ciertos productos, ciertas herramientas de estilizado para que puedan hacerlo. Los invito sin ningún compromiso. Van a ser estos dos días, viernes y sábado. Las instalaciones del estudio están en el country, es la calle Mar Caspio, 1942. El teléfono del estudio es el 3330-1312. Repito, 3330-1312. Llamen para mayores informes para poderles decir qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener grandiosos descuentos. Ofrezco un grandioso descuento para todos los radioescuchas de esta hermosa radiodifusora. Entonces, los esperamos. Repito, el teléfono, 3330-1312. Muy bien, Emilio, muchas, muchas gracias. Y bueno, te vemos muy pronto aquí, o bueno, quizás el fin de semana, ¿no? Quizás el fin de semana pueden ir a verme para que nos conozcamos. Digan, por favor, que me escucharon aquí en la radio y tendrán un regalo especial. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Buena tarde. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!